El Silky Terrier australiano es una raza canina pequeña de tipo terrier. La raza fue desarrollada en Australia, aunque los antepasados de los ejemplares eran de Gran Bretaña. Está estrechamente relacionado con el terrier australiano y Yorkshire Terrier. En Norteamérica a la raza se le llama sencillamente Silky Terrier, mientras que en su país de origen así como en el resto del mundo, se le llama Australian Silky Terrier. Aspecto y tamaño. Su aspecto es muy parecido a de un Yorkshire Terrier. Su manto de pelo es de color azulado y leonado de textura suave, liso y largo. Requiere cepillado y mantenimiento constante. Debe medir aproximadamente de 23 a 25 centímetros a la cruz y debe pesar entre 3.6 y 8 kilos, aunque las medidas pueden variar entre las diferentes federaciones. Funciones y temperamento. Fue usado como perro ratonero aunque actualmente su principal función es la de ser perro de compañía, ya que se adapta sin ningún problema a la vida en casas o apartamentos. Se lleva muy bien con las personas que lo respetan y cuidan. Puede causar problemas con otros perros porque a pesar de su diminuta talla suelen tener genio vivo. No es apropiado para vivir con otras mascotas más pequeñas. Agradece que se le lleve a pasear. Al ser más larga sus patas traseras, puede sentarse sobre su trasero con facilidad y permanecer así por horas mientras pide comida a su familia. Vive en un promedio de 15 años. Véase también. Terrier. Terrier de Australia. Ver el portal sobre perros. Portal perros. Contenido relacionado con perros. Quoter según laебadad de Australia. ¿Cuál es el portal sobre el envenemento mattersch pocoo o apartamentos más pequeñas de